El movimiento Evita Santa Fe Mesa de Economía realizó un relevamiento de datos para ver cuántos supermercados cumplen en Santa Fe con el Acuerdo de Precios Cuidados, lanzado por el Ministerio de Economía de la Nación y la Secretaría de Comercio Interior. Nos basamos en los 79 productos que figuran en la página de Precios Cuidados para el litoral, para la zona del litoral, los 79 productos. Con eso los sistematizamos y lo que relevamos fue o observamos, fue que esté el producto en stock, que tenga la debida etiqueta, que diga Precios Cuidados y que condiza el precio con el que dice el acuerdo. Y en caso de haber faltante, que el supermercado lo reponga con otro producto de similar calidad. ¿Cuántas personas trabajaron en el operativo? Y aproximadamente 30 personas, grupos para ir a cada una de las sucursales, que fuimos a las sucursales de Walmart, Coto, que se encuentran en la ciudad, y después a las cadenas locales de Alvear, Kirchermann, el túnel, Día y Dar. El trabajo detectó un promedio de cumplimiento del 42,62% de la totalidad de los productos. La mayoría de los productos del 57,38% restante, ni siquiera está disponible en las góndolas. Bueno, el cumplimiento que están teniendo en promedio el total de las cadenas de supermercados que están acá en la ciudad de Santa Fe, oscila entre el 42%. Es decir, en un 42% están cumpliendo con exhibir el producto en las góndolas, que esté señalizado con la etiqueta de Precios Cuidados y que realmente cumpla con el precio acorde del acuerdo. En segundo lugar, queremos destacar que en un 57% estos supermercados no están cumpliendo en su mayor parte porque no exhiben el producto acordado, no lo están exhibiendo en góndolas. ¿Qué tienen pensado hacer ustedes con los números que arrojó este trabajo? Primero visibilizar la conducta que están teniendo las grandes cadenas de supermercados, que esto en definitiva termina afectando al consumo, termina afectando al bolsillo de la gente, y después difundirlo en los organismos estatales que están habilitados y que tienen potestades para hacer algo al respecto. Por ejemplo, la Dirección de Comercio de la Provincia o la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Creemos que el Estado tiene que garantizar mecanismos ágiles y efectivos para que el consumidor pueda realmente ejercer sus derechos.